Másil, decime qué se siente tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que el Diego te gambetió, que el Cani te vacunó Están llorando desde Italia hasta hoy A ver si lo vas a ver, la copa nos va a traer Maradona es más grande que Pelé Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que el Diego te gambetió, que el Cani te vacunó Están llorando desde Italia hasta hoy A ver si lo vas a ver, la copa nos va a traer Maradona es más grande que Pelé ¿Que quién? Que Pelé Que Pelé Que Pelé Au Ok, espero que les haya gustado esta canción y este video Disculpen a los youtubidentes que no son argentinos Pero es que no puedo evitarlo El domingo vamos a la final, así que nos deseo suerte a nosotros mismos Y si no ganamos está todo bien, sigue todo igual Pero si ganamos, Argentina va a ser una fiesta Va a ser terrible, va a ser genial Así que nada, espero ansiosa el domingo Nos vemos, chau Te invito a que te suscribas al canal de 2x1 Y que si te gustó, le dejes una manito arriba Y si no te gustó, que te pise un camión Claro, te amo el bondi Y si no te gustó, le dejes un camión